Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo gameplay para el canal y esta vez tenemos... Free Fire! El día de hoy vamos a jugar duelo de escuadras clasificatoria, pero el día de hoy solamente soy yo con quien me empareje prácticamente, ¿no? Así que bueno chicos, vamos a empezar. Miren nada más mis estadísticas, bulla cero, eliminación es cero, pero tú haces de tiras a la cabeza 30% misma, y eso no tiene nada de sentido, güey. ¿Pero qué ha pasado? Vamos a llevar la WSP, vamos a ver cómo nos va, corriendo, corriendo, corriendo. Ok, soy el último de la tabla, me vengo dando cuenta que soy el último, bueno, está bien. Que no caiga en mí la responsabilidad. Ja, como dijo, ¿no? Oílo. Darle con todo, con todo cuidado aquí. ¿A dónde va, bro? Perfecto, bro. Ok, primera ronda ganada, perfecto, perfecto, bien, 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 vamos bien. Ok, mírame nomás. Tenemos opciones, sea MP5 o MP o la Bison, pero por cuestiones de técnica, yo creo que es la MP5 sin duda. Está bien, dirígete ahí. No, bro, gracias. Yo tengo mi ruta. Con cuidado porque puede haber aquí atrás, ¿eh? ¡Ah, chinga! Ah, ya nada más queda uno. Aquí está. ¡Perfecto! Ok, no nos toca del lado de la escalera, así que hay que tener cuidado y seguir otras estrategias. Güey, aquí, porque ellos ya deben estar por arriba. Y cuidado, 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 güey. ¿Qué pasó? ¿Ya tan rápido? ¡Ah, chinga! Creo que prácticamente nos tocó contra unos bolsitos. Pero bueno, ganamos la partida. ¡Simón! ¡Uy, mira ahí eso, bro! Una sola estrella, bro. Una, una nada más para poder subir a plata 3. Si no es plata 3, sí. Plata 3. No, güey. Si era plata... Sí, ¿no? Ah, sí, sí es plata 3, ya me acuerdo. Van a manera ascendente. Ok. Oílo todo pendejo. Y bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya divertido, que les haya hecho pasar un buen ratito, como me lo está haciendo pasar a mí cada vez que grabo para ustedes. Ya saben que si el video les gustó, pueden dejarme un poderosísimo like. También suscribirte al canal si eres alguien nuevo que ve mis videos. Y no olvides también dejar un comentario aquí abajo. Recuerden que si quieren algún saludo o algo así, también lo pueden pedir sin ningún problema. En el siguiente video, los saludaré. Así que bueno, chicos, yo soy su amigo MGameplays y nos vamos a ver para un próximo video. ¡Chao! Esto es para ustedes como mis suscriptores.